Bueno y a esta hora vamos vía Facebook a entrevistar a Renzo Rosal desde Guatemala, el analista político. Bienvenido señor Rosal. Un placer, muy buenas tardes. Quería pulsar con usted las reacciones luego de esta visita del vicepresidente Mike Pence y el significado que tiene también para los países del Triángulo Norte Centroamericano. Bueno, fue un mensaje como ustedes colocaron en la antesala, un mensaje muy poderoso, no solamente porque viene dado personalmente por el vicepresidente de Estados Unidos, sino también en términos del contenido y del tono. Es decir, Renzo Rosal fue un mensaje muy claro, muy evidente, de cómo las políticas migratorias de Estados Unidos obviamente son una gran preocupación. Hay que recordar que en las últimas semanas los niveles de cuestionamiento al gobierno de Estados Unidos por el tema de las familias desintegradas, de los migrantes que han sido obligadas, digamos, a poder ser separadas, le ha constituido al presidente Trump y a su gobierno un proceso de desgaste muy fuerte. Por lo tanto, creo que a eso ve este mensaje enfático del vicepresidente Pence, de decir la responsabilidad primaria de detener los flujos migratorios no corresponde a Estados Unidos, sino corresponde a las naciones centroamericanas, concretamente del triángulo norte. Creo que ese es un mensaje muy poderoso y por lo tanto Estados Unidos reitera su colaboración, pero al mismo tiempo reitera, digamos así, sus condicionamientos a que las medidas de parte de los tres gobiernos tienen que ser notoriamente más evidentes, más fuertes, más vehementes, y quitar los obstáculos que el mismo vicepresidente Pence enumeró. Obstáculo número uno, la corrupción, por lo tanto la lucha contra la corrupción es un derivado, es una limitante clave, el tema de la pobreza, de la desigualdad y por supuesto los niveles altos de inseguridad que siguen prevaleciendo en la región. Fíjese profesor, usted considera por ejemplo en una parte de la filtración que se hizo al audio de los propios traductores, pareciera que el vicepresidente Pence estaba regañando, es un regaño lo que les dio ese mensaje del que usted habla. Podríamos considerarlo de esa forma, es decir, yo creo que reiteradamente en las administraciones anteriores y en la presente han habido múltiples visitas, inclusive del vicepresidente de la administración Obama y ahora del vicepresidente Pence, diciendo básicamente lo mismo, pero el problema está en que los elementos que están atrás del tema de la migración, no solamente no se han mejorado, sino que tal parece que los tres países, por diferentes razones, se han empeorado, y por lo tanto a eso obedece la voz, el tono fuerte, que es un llamado de atención, ya no solamente diplomático, digamos, sino de un tono político, como reitero, mucho más fuerte, porque tal parece que seguimos no atendiendo los mensajes a pesar de la reiteración que se está dando. Profesor Rosal, también cuando dice que el presidente Pence dice vengan legalmente a Estados Unidos, ¿a qué se refiere en esta parte? Sí, también tenemos conocimiento de que hay muchas personas que van a los Estados Unidos intentando ingresar de forma legal, pero parece que le ponen muchas, hay muchos controles, muchas trabas para poder formalizar su situación. Así es, es decir, lo que está diciendo claramente el vicepresidente Pence, es bienvenidos los que quieran venir, siempre y cuando vengan, digamos, en condiciones de legalidad. Por lo tanto, eso también deja de lado cualquier posibilidad de que se establezca alguna medida, tipo TPS, alguna medida, digamos así, de carácter más humanitario, en favor de los millones de centroamericanos que ya radican en Estados Unidos, pero bajo condiciones ilegales. Es decir, ahí está cerrado ese capítulo, cerrada cualquier posibilidad, inclusive la nueva solicitud de TPS que planteó el propio presidente de Guatemala, Jimmy Morales, especialmente bajo el argumento de las víctimas del reciente desastre del Volcán de Fuego, eso creo que correspondió a ser la solicitud, pero evidentemente la respuesta va a ser negativa. Así que creo que ahí está claramente definido la política migratoria de Estados Unidos con Guatemala, con Centroamérica y con el resto del mundo, en términos de que, también creo que vale la pena subrayar lo que dijo el vicepresidente Pence, queremos respeto, o sea, que se respete también las fronteras de Estados Unidos, igual como nosotros respetamos las fronteras de los otros. Eso creo que también es otra parte que vale la pena mencionar. Profesor Rosales, ¿en qué cree usted que han fallado los gobiernos del Triángulo Norte-Centroamericano en, por ejemplo, el combate a las pandillas o en la disminución de la pobreza, que, bueno, como usted dice, son los factores principales que impulsan a los ciudadanos, a los con nacionales, a salir del país? Por ejemplo, en materia de seguridad, de cuidado de las fronteras, seguimos dependiendo precisamente del notorio apoyo del gobierno de Estados Unidos y los esfuerzos nacionales siguen siendo secundarios, ni siquiera llegan a la categoría de complementarios. Esa ecuación, evidentemente Estados Unidos está diciendo al revés, el primer esfuerzo lo tienen que poner ustedes, los países centroamericanos, en el Triángulo Norte, y Estados Unidos va a seguir colaborando, sí, sólo sí, es decir, una medida condicionada, ustedes pueden elevar, por ejemplo, eso significa, seguramente no se dijo así, pero en términos más operativos, significa aumentar presupuestos, quitar las barreras que están todavía haciendo que al interior de la institucionalidad de seguridad todavía existen muchos grupos de corrupción, muchos grupos cercanos al crimen organizado, ese tipo de factores que están impidiendo que las políticas de seguridad, de cuidado de las fronteras, sean mucho más efectivas, son las primeras acciones que seguramente tenemos que corregir en los siguientes días. Vale la pena mencionar que la funcionaria que venía acompañando al vicepresidente Pence, que es la responsable de más alto nivel de todo el tema de política migratoria, va a regresar al triángulo norte, creo que entre 10 y 11 de julio, es decir, más o menos a la vuelta de la esquina, a poder ya hacer una revisión y poder establecer planes de acción mucho más concretos para darle seguimiento a este llamado de atención muy fuerte que se hizo ayer. Bueno, muchas gracias profesores, vamos a estar bien pendientes de la situación en Guatemala, y bueno, en toda Centroamérica. Muchísimas gracias, un placer.